Y sobre la nota anterior se inició una investigación conjunta del Ministerio de Gobernación y Ministerio Público por el asesinato del alcalde de Jutiapa, Enrique Castillo Medrano. En ese momento desplazamos al grupo más cercano que teníamos de DEIC para ver la escena del crimen con Ministerio Público y por supuesto estamos haciendo ya un análisis forense de las cámaras que se tienen en el área para poder determinar la ruta por la que ellos entraron y tratar de identificar a las personas que llevaron a cabo ese atentado, la ruta de escape también, ¿verdad? El atentado de hoy, nosotros creemos que por el contexto en que se da de la situación de crimen organizado en el área frontera con El Salvador hay muchos elementos que podrían señalar que esto puede ser una acción de crimen organizado. Pero es muy prematuro el análisis de la escena del crimen más la investigación posterior que lleva a cabo el Ministerio Público con la Policía Nacional Civil va a ser determinante en ese sentido. Pero las características, la situación del área, lo que ha estado ocurriendo anteriormente nos llevan a pensar en primer término que puede ser una acción definitivamente de crimen organizado.